Hola chicos, hoy les voy a leer un cuento que se llama En la playa. Un día, mientras se pasea por la playa, Teo divisa a dos niños jugando a la pelota. No puede resistirse y le pega una fuerte patada, que la hace volar muy lejos. Muy orgulloso de su travesura, se echa en la arena a dormir una siesta. Cuando al fin se despierta, una de sus zapatillas ha desaparecido. Teo la busca por toda la playa, una vez que la encuentra, escondida en la arena, se la pone refunfuñando y luego da un gran grito. Un cangrejo se ha prendido del dedo gordo de su piel. Teo está demasiado enojado, como para escuchar la risa de los niños, escondido detrás de una roca. Buenas noches chicos, es hora de dormir.